En la nación la corrupción mata, no es un eslogan, es un correlato directo y si no que lo digan los familiares de los pasajeros del vuelo de Austral de Fraiventos o el de Lapa de Aeroparque. Y mi destino no fue terminar el 31 de agosto, algo más tengo que hacer acá todavía. Si vos tenés un plantel entero de pilotos vencido años y años y años de vacaciones, no es un error, eso es una estafa. Vos le estás poniendo un piloto que está cansadísimo, exhausto, agotado, el piloto se mató, le debían dos años de vacaciones y entonces empiezan a cometer errores totalmente infantiles. Sumado a la presión de que las alarmas suenan y suenan y suenan en falso todo el tiempo, cuando finalmente la alarma suena de verdad nadie le cree. Yo gritaba, gritaba por mis hijos, pensé, yo me muero acá. Ella dispuso tanto en cómo obró en ese momento misteriosamente, se acuclilló, se protegió y al mismo tiempo cómo puso fuerza de espíritu, pensó en sus hijas e invocó frente a la iminencia de que creía que estaba en el límite, una fortaleza que hizo que no solamente no podemos explicar cómo es que ella se salva, pero sí podemos entender cómo ella participa en su propia salvación. Es como que algo me hubiese llevado y me dice, bueno, acá podés caminar. Creo que cuando uno se queda es porque tiene todavía una misión que cumplir y me parece importante reconocer que para ciertas cosas que no tienen explicación natural, evidentemente el recurso de la fe, cuando es vivido desde la experiencia propia, aporta un dato luminoso para poder entender cosas que desde la sola razón no serían comprensibles. Mis hijos, acostumbrados a tener un núcleo familiar, empezaron a estar dos o tres días en un lado, dos o tres días en el otro. Mi mejor amiga Carolina se hizo cargo de los nenes. Yo iba y le hablaba, le llevaba los regalos de sus hijos, dibujos, cartas y trataba siempre de mirarlas los ojos. La mamá siempre me dijo, mirale a los ojos, porque no es la misma Marisa que conoces. Bueno Marisa, quiero que sepas que, como siempre, podés contar conmigo cuando me necesites. Siempre vamos a estar juntas. Agradecerle por haberse bancado lo que se bancó y porque yo sé que lo hizo por vosotros, entonces nada más que agradecimiento. Gracias porque siempre estuvo y se salvó por nosotros y porque nunca nos faltó nada y siempre está ella con nosotros cuando estamos mal o estamos bien. Gracias por todo lo que tuvo que pasar por nosotros, por estar siempre con nosotros y eso, nada más, gracias. Yo creo que cada uno tiene la hora, es un momento y bueno, ella todavía tenía cosas por hacer acá. Por ejemplo, los dos hijos que tenemos son fruto de lo que ella tenía que hacer acá en la tierra todavía. Me parece una amiga con mucha fuerza, con mucha garra, con muchas ganas de vivir. La amo con todo mi alma y que soy muy feliz con ella y que me gustaría estar toda la vida, el resto de mi vida con ella. Nada más que eso. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. O sea que estás aprovechando esta segunda parte de la vida, de la oportunidad que te dio. ¿Por qué mirarte los ojos? ¿Te habías quemado la cara? Sí, lo que pasa es que en ese momento estaba pelada, llena de vendas, llena de cosas. Imagínate yo, una persona que me dedicaba al glamour, a los maquillajes, a los desfiles. Claro, vos te dedicabas a la belleza. Exactamente. Imagínate que él era toda la antítesis en ese momento, una persona totalmente desfigurada y todo eso. Entonces, todos me daban fuerza. A mí, mirá, si no estaba linda, todo el mundo me decía que estaba linda. Estabas linda. No, pero es que sos linda. O sea que la facción no te puede dar la nariz, no te dé la tuya. Ay, pobre, te juro que pienso y me impresiona muchísimo lo que te pasó, Marisa, la verdad. ¡Gracias!